Oye Andy, deja el celular, Pes, dile que te de permiso, estás trabajando, estás streameando ¿Estás insinuando que me está escribiendo quién? ¿Quieres que diga? ¡Dilo, pedilo, dilo! Rampage, se están dando autorización Se están dando autorización Rampage, de ahí tengo algo que decirte Solo voy a decir, solo voy a decir ¿Qué reyes las rosas? No entiendo, me lo dicen en el chat Sí, a mí también me están escribiendo en el chat De que Andy suele regalar rosas Voy a invitar a chat Vamos a hablar de otro tema Vamos a cambiar de tema Chat Espérate que invito a Ren Chesumare Este pelado Primer y último ChupiStream Tranquilo, tranquilo Ya aguanto todo Burlense nomás No, es que no nos estamos burlando, es curiosidad ¿A quién le has regalado rosas? O sea, en mi vida He regalado muchas personas La última, obvio A mí solo me interesan las últimas, no las primeras ¿Qué día estamos? ¿Qué día es hoy? Viernes Hace cinco días ¿Fue la última? Sí, a una chica que conocí En la TwitchCon Era humilde A lo mejor es la de las cartas No sé No sé todavía Ya me corté lo que mi chat me decía Me escribieron eso que te iba a decir y me olvidé La borrachera, tú sabes A ver, a ver Escúchame Me escribieron después de que yo te quise Este... De Arkea ¿Qué tal, Chalco? ¿Cómo están? ¿Qué tal si cambiamos de tema? Este... ¿Qué decía, Charolín? ¿Qué tal, Chalco? 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 ¿Qué tal, Chalco?